Dame tu amor, corazón, echapado en oro y en billetes de amor Dame burlar pero es odio, quiero ser la reina de Miami, New York Te volveré a la muñequita, tendrás escuelas, las camionetas y las maris Yo quiero lo mismo que cualquier otra que se preste un poquito Un carro, cariño, que me saque de su tira el domingo Yo quiero, cerebra, que se tropiece cuando vuelvo a la cera Cúchate, cariño, cariño, quiero más, quiero más, quiero más Cubia, quiero ser la reina bajo el documental Por eso quiero un hombre rico para que me mantenga Y dile a todo el mundo que está como una gente Tienes un mujer de nuevo para que te detenga No lo que te consigue con una mini music Una pica grande con javilla Méteme a sentada, me enterrena la belleza No puedo esperar soportar poco en la cabeza Papi, ¿y qué quería? Perdóneme, monita, perdóneme, hombre Pero es que yo la tengo que convencer a usted como sea O sea, María Brabio Usted es en la peor porquería de este mundo, ¿no, mijo? Usted me llama a pedirme favores y no me llama a pedirme perdón Yo la llamé y le pedí disculpas ¿Y qué hizo usted? Me comenzó a insultar y me tiró el teléfono Que la tuviera aquí enfrente, mona Yo me le arrodillaba Discúlpeme, por favor Mire, todo lo que hice fue por su bien Si Olivia la encontraba aquí, la mandaba a matar ¿Y cómo no? Usted es que me disculpa ¿Me va a hacer la vuelta? Vea, Brabio Yo le voy a hacer ese favor Pero con una condición Lo que sea, pídame lo que sea en Arizona Que yo se lo doy Pero por favor, hágame esta vuelta Vea, Brabio, yo... Yo quiero que usted se olvide de mí Yo necesito que... Que esta sea la última vez que usted me llame Lo único que yo quiero es que usted me deje mi vida tranquila Que no me vuelva a llamar Que no me vuelva a buscar Que se olvide de mí pa' siempre Pues ahí sí me la puso de pa' arriba ¿Por qué en Arizona? Yo a usted la quiero mucho y me va a hacer mucha falta Pero bueno Si eso es lo que quiere Hagámosle de una El señor es el doctor Bejarano Y es el mejor abogado del país Se está llevando a mi caso y al de Braulio Y además es tan, pero tan bueno que no va a dejar que lleven a Braulio por allá a los Estados Unidos, ¿cierto? Estoy haciendo todo lo posible para que eso no suceda Y en el caso de Olivia, ¿cómo van a hacer las cosas? Ella no puede pasarse un poco de tiempo encerrada en la cárcel por culpa de los negocios de su marido, ¿o sí? Todo está bajo control, no se preocupe A la señora Olivia la van a citar a una indagatoria de rutina Ella solo tiene que decir que nunca estuvo enterada de los negocios de su esposa Así de sencillo, con que ella diga eso ya se salvó de la cárcel, doctor Señora No me diga ¿Quién ha dicho que me van a meter a la cárcel? Usted es la única que no sabe que se va a ir para la cárcel, Olivia Es que el testaferrato es un delito, ¿o me equivoco, doctor? No, no, no se equivoca, no se equivoco Ah, y usted lo cometió, Olivia El abogado que su papá y yo con esfuerzo le estábamos pagando Nos dijo que se podía ir tres años para la cárcel, niña Definitivamente, con ustedes dos no se puede hablar Discúlpenme que me meta, ¿no? Si estoy aquí es para tranquilizarlo, señora y señor A la señora Olivia no le va a pasar absolutamente nada mientras se comprometa a seguir mis indicaciones al pie de la letra del día de la indagatoria Ella simplemente tiene que decir que nunca supo ni nunca se enteró de que su esposo, don Braulio Bermúdez, era un narcotraficante Del resto me encargo yo ¿Se escucha? Disculpe que la moleste con esto, señora Olivia, pero don Braulio no le dijo que yo necesitaba un adelanto en efectivo Pero usted sabe que sin dinero pues no se puede hacer nada para mover las cosas Y en ese caso pues no podría hacer nada por él y mucho menos por usted Ay, pues yo en este momento no tengo plata Entonces trate de comunicarse con él y dígale que no podemos hacer absolutamente nada A ver, ¿y de cuánto estamos hablando? Son 50 millones de pesos ¡Qué pena, doctor! ¡Qué pena! Esto es muy boba, Olivia ¿Aló? ¿Aló, Kio, mamita con Renata? Estas no son horas de estar llamando, Renata Ay, don Germán, lo que pasa es que estaba llamando a mi mamita porque yo quería que supiera que estoy bien y que... No, yo me imagino, me imagino Pues que resulta que es que usted no me está produciendo nada Entonces, cuando usted me cumpla la cuota completica del día, hablamos de la llamadita Mientras tanto, venga, mamita, venga Vea Usted allá en la habitación Tiene un cliente Vaya, trabaje Quiero ver que ese cliente salga Pero feliz, dichoso ¿Me entiende? Por fin llegó Apúrese que solo tengo los 15 minutos de subir y baja Ay, mami, ahorita no sé Yo no quiero cantaleta y no quiero nada Déjeme sola Pues no, no la voy a dejar sola No, por lo menos hasta que me explique qué es lo que tiene guardado entre pecho y espalda, Olivia ¿Por qué está tan amargada? Es que, mire, no se aguanta ni a usted misma Porque odio mi vida Porque odio a Aurolio Bermúdez Porque odio que se metió en una cárcel y no me pueda dar un peso ¿Usted se está escuchando? Ay, mamá Es que oírla hablar así de verdad es muy triste Pues usted quería escuchar la verdad Ya la escuchó, ¿qué hago, ah? Es que yo, mami Yo me casé con Auro Bermúdez para vivir como una reina Para recorrer el mundo Y míreme Ahora todo el tiempo tengo que estar metida en una cárcel Que vale horrible Cada que le va a pedir un peso Es un maldito problema Pues es que es su marido, Olivia Y usted me dijo que lo quería con todo su corazón En estos momentos difíciles es donde uno sabe si quiere o no quiere a alguien, Olivia Ahora yo no lo amo y yo jamás me enamoré de él Y en este momento lo odio Es que lo odio, lo odio, lo odio Porque no me cumplió lo que me prometió Y entonces porque sigue con él Y entonces porque está haciendo lo del abogado Y entonces porque hace todo lo que está haciendo Es que no la puedo entender, Olivia Si lo dejo, me hundo Si lo dejo, me quita todo el apoyo Y termino en una cárcel Y yo no quiero terminar en una cárcel Pero tenía un abogado Nosotros se lo estábamos pagando, Olivia Él había dicho lo mismo del caso Olivia, mire Aproveche este momento Usted me está diciendo que no lo quiere más Me está diciendo que lo odia ¡Déjelo! Yo en este momento no lo puedo dejar Y yo estoy segura Estoy segura Que ahora no tiene otra caleta Y cuando la encuentre Y le saque una buena taja Ahí sí lo dejo ¿Sabes qué, negrita? ¿Se acordó de llamar al maridito o qué? Gordito, necesito plata Ahí gana, mi tía ¿Y usted es que no saluda? ¿Me dio cara de cajero automático o qué? No, lo que pasa es que estoy muy triste Porque el tal Bejara no es Me dejó sin un peso Me tocó darle todo lo que tenía Y quede en cero A ver, mamita Usted no tiene que enchiparse por eso Póngale cuidado Más bien piense que la plata que le dio a él Es para que yo salga rápido ¿Y así usted y yo estamos con todo otra vez? Ay, sí, eso pensé Más bien aprovechemos la excusa De que le acabó la plata Y se viene acá para visitarme Hacemos cosas ricas ¿Qué dice? Espero no Y entonces me toca ir otra vez allá Ay, entonces ¿Quiere que le lleve la plata a su cama o qué es la abogada? Ay, tampoco te enojes conmigo Que yo no tengo la culpa de que eso quede tan lejos ¿Lejos o no? Aquí está la plata Si quiere viene por ella Y si no, problema suyo ¿Sí me entiende? Ya, gordito No te pongas bravito Mira que te prometo Que me voy a poner así bien bonito Para que cuando me veas Que eso es como que abierto Entonces aquí la espero Chao, pues ¡Pugre! ¡Pugre! Madrugamos para la cárcel ¿Cómo así otra vez? Sí, otra vez Vaya, avísele a Uña No Así al patrón que compremos una casita Para hacer quitar el mamá Y no estrés Porque qué mamá De estar viajando por allá todo el tiempo Dejen de hablar boas Y vaya pues ¡Vale! 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 ¡Viva, mamacita! Caramba, mire, mire bien como está bailando Yolanda Así es como usted tiene que bailar Pues sí, pero es que ya son profesionales y yo no sé hacer ese show Me va a tocar de aprender a hacer ese show Vea, la mía está sacando la piedra con el pico, vea Usted tiene que esforzar, mamita, para trabajar bien ¿Pero qué hago si no me sale? Pues, le va a tocar que lo saque de donde pueda Mire ¿Sí ve? ¿Sí ve? Si lo hace bien, la gente está bien La gente no le gana platica Vea, mamita, es que usted tiene que explotar todos los alimentos que tiene Exíbalo, muéstrelo Que ahora en adelante quiero que practique todos los días Vaya y le dice a Lilia que le enseñe que ella sabe cómo es la movida Y deje esa cara de asco, mamita, que así no va a conseguir clientes Don Germán, mire, yo salgo de contabilidad Si usted quiere, yo le puedo llevar la contabilidad de sus negocios De toda la empresa que usted tiene acá O si no, más bien ponga una barrera, a trapear, a lavar los platos, los baños, lo que usted quiera Pero por favor, no me ponga a hacer eso No, mamita, usted no me va a convencer con estupideces Usted aquí vino a trabajar Y eso es lo que va a hacer Hágalo con ganas, con ánimo Dale billete Y si usted no me produce Vamos a tener problemas Y muy graves ¿Entiende? No me busque No me busque porque me encuentra ¿Entendió? Mira que me pasa, estoy trabajando ¿Cuándo? Qué pena Venga mi amor, no se preocupe Si quiere, quédese Ya se nos va a comer Bien rico los tres Bueno, ¿y qué? ¿Se queda o se va? Méteme a saltarme en el de reina de belleza Esa no puede pedir tanto con la boca en la cabeza, papi. ¿Y qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Bien bonita mi polvera. Bien. Aló. Hola gordito, ¿ya llegamos? Hola negrita, qué chévere, venga. Pásenme rápido ahí, Mugre, que necesito pedirle un favor. Yo te lo paso. Mugre, venga para acá. Mi amable. ¿Cómo le va, patrón? Bueno, el pío, necesito que me haga un favor con el uño. Sí, claro, patrón. Lo que usted diga. Oiga, se me van y me compran la mejor carne, pero eso sí, el mejor corte de todos. Y me traen todos los fierros para hacer un asado. Oiga, patrón, ¿y usted cómo quiere que nosotros hagamos eso? ¿Le hago dibujitos para que me entienda qué es un asado o qué? No, 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 sí, sí, yo sé lo que es un asado. Yo lo que no entiendo es cómo vamos a hacer para entrar allá. ¿Qué tal que nos lleguen a pillar? Ah, nos dejan encanados allá a los tres y ahí sí quedamos como el rey mamando. No, 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 eso no va a pasar, hombre, fresco. Yo lo necesito aquí adentro con el encargo y punto. ¿Le traigo la otra vaina? Sí, 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 yo le trajeron recarguito, patrón. Yo lo que quiero saber, volviendo al tema, qué pena con usted, ¿no? Es saber qué vamos a decir allá para poder entrar. Eh, casi es mucha niña, pues diga que vienen a hacerle visita conyugal a alguien y listo. ¿Qué? No, 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 no. Chivo, mijo, ¿cómo le fue con la vuelta? ¿Sí me ubicó al pinto o no? Sí, sabes, lo tengo más ubicado que mi ombligo. Ah, bueno, entonces no me le despegue el ojo, ¿yo? No se lo pide mi recomendación. No, todo bien. O sea, lo tengo tan ubicado que hasta sé que va a desayunar mañana. Mijo, me ocupé aquí un asuntico, entonces, ¿hablamos después, oye? Sí, sabes que vamos a hablar. Casi no vienen, chivo, negra. Qué más, mi amor, cómo es tan hermosa, sí, garacobo, ese. Póngale volumen a eso. Hace mucho rato que no te veía, papi. No, pues aquí trabajando como un berraco y todo estresado, por eso me vino a traer, mi amor. ¡Norma! ¡Norma! ¿Qué significa todo esto? ¿De verdad usted quiere saber qué significa esto? A ver, ¿qué parece, mija? Estoy aquí enrumbado con mis amiguitas. ¿Un problema o qué? Ya lo veo. Si ya lo veo, entonces ¿para qué pregunto? Es porque yo soy su mujer y me desco respeto, por eso. ¿Sabe qué? Yo entiendo que las mujeres preñadas se ponen mamonas, que no se aguantan ni ellas mismas, pero ¿sabe qué? Yo soy un hombre y yo necesito desestresarme, porque si no yo me vuelvo sumamente violento. Y usted a mí no me conoce sino la risa. Entonces no me... ¿Y si la cosa está haciéndose, por qué no me invita a su fiesta, ah? ¡Invíteme! Mi amor, porque usted no es ni mi novia, ni mi moza, ni mi esposa, ni mi tiniebla, nada, nada. Usted únicamente es la mujer que va a tener un hijo mío. Eso fue lo que usted y yo acordamos. También bájase para dentro de la televisión, porque eso le hace daño estar aquí con tanto humo y cigarrillo y medio de tragos. Eso. Que para allá. Ah, bueno, entonces yo con yo, pues. ¡Qué belleza, pues! Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Dedo y uña? No, mi hijo, uña y mugre. Esto es pinaco, ¿no? Ajá. Chévere. ¿Cuál de los dos es el que viene a hacerle visita con Yugal el patrón? ¿Qué tal esos caprichitos del patrón, no? Sí, sí, ¿cómo le parece? Débelo pasar que eso es comidita para el patrón. Oye, el patrón está como bien parado acá, ¿no? Ah, que sí, ¿qué? Le está yendo es bien. Caminen, caminen y conocen. Háganle. Cháver. ¿Entonces qué? Caminen, hijo. Chaparro. Es que aquí me mire, hermano, ¿qué? La bonatomía, no, ya, güey. ¡Ay, bueno, qué paseíto! ¡No me amasó morra, eh! ¿Qué? ¡Qué mire, mamita morra! ¿Qué? ¿Qué es mazamorra? ¿Qué hay de su vida, mi hijo, ah? No, eso les pregunto yo a ustedes dos. ¿Qué hacen por acá el mugre y la uña? Cuéntenme, ¿a dónde metieron la pata que vinieron a parar acá, muchachos? ¿Qué? Quiero una pata, llame la de usted. ¿Usted piensa que no somos igual de depravados a usted, mi hijo, no? ¿Cómo le ocurre? Nosotros venimos aquí a visitar al patrón. ¿Al patrón? ¿Y quién es el patrón de ustedes, parceros? ¡Braulio Bermúdez! ¡Don Braulio, señor! ¡Eh! ¡Qué estúpido este malo, hombre! ¿Braulio es el patrón de ustedes? No, eso es lo que hay. ¿O sea que ustedes no me pueden hacer un cruce? Porque nomás en la pega ahí con el hombre aquí adentro. Pónganme en la camillada ahí con el man. Díganles que... Que él no sé, que yo puedo ser el jefe de seguridad del hombre y tal. ¡Shh! ¡Ay, ay, ay, ay! Camine, camine, que ya estamos dando aquí mucho bizarro. Jefe de seguridad, ¿no? Sí, jefe. Venga, coja este plátano, lo doble y ya está. ¿Qué? No, vivo, vivo. No, no se les olvide. No, acuérdese, jefe de seguridad. Legrita, ¿cuándo se va a quedar conmigo aquí todo un fin de semana? No, pues qué plan tan romántico. ¿Y de dónde quieres que me bañen? ¿La salda del lado? Venga. Antes de que lleguen los carmesos. ¡Ay, deje de ser tan abeja! ¡Venga! ¡No, jordito! ¿Por qué no le están dando a comer aquí, ah? ¡Venga, jordito! ¡Qué patrón! ¡Eh, eh, eh! Soy la alegría que me va a verlo, patrón. ¡Ay, ya se tiró la mesa, mugre! ¡Me da mucha alegría! ¡Venga, pegote! Sí, patrón. Tiempo de ruido de la carátula, ¿no? ¡Ah, está bien el hombre! Oiga, patrón, pero estaba como bien montado usted acá, ¿no? ¡Ah, esto es una diferencia, mija! Oiga, patrón, una preguntita y es que... ¿Usted qué se piensa quedar mucho tiempo por acá, o qué? Sin saberse, ¿no? Hay que prepararse para el futuro. Claro lo que les pedí. Claro, patrón, sí, mire. Como a usted le gusta, vea. Verdecito, vea. ¿Sí? Y además le tengo también el chorizo, le tengo morcilla. Ya, ya, ya. Venga, 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 venga. Reacción, hermano. Se está refiriendo a la consentida, imbécil. Ah, eso sí, mire, patrón. Espera, patrón. Dígela. Ay. Mi bellezura. Así la había extrañado bastante. Vamos a encargarla. Oiga, patrón. ¿Y qué vamos a hacer, el asadito? Ah, porque mire, le trae huevitos, huevitos de conejo, carne, carne de iguana, costitas de cerdo bien ricas. Eh, venga, vamos, vamos, venga, nevita. Venga, 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 venga. Venga, mi niña, no se haga la... Venga, lave las papitas. Ya va a dañar a ella. Espera, coja pa' allá, coja pa' allá. Mira, está muy chévere todo esto, hija. Sí. Patrón. ¿Y cuánto tiene? ¿Cómo que cuánto? Pues cinco mil pesos lo que cuesta el pasaje. Si me da doscientos mil, mamita, la llevo. Díganos a este, ¿qué dijo? Que la monita era boba. ¿Qué tal? Oigan a mi tío, no, mijo, cinco mil, pues ya. Eso vale a descargar el pellejo, mamita. Claro que si nos morimos juntos. Yo estoy miré muy contento pa'l otro lado. Mira, este cómo salió confianzudo. Hola, ¿qué hubo? Bonito. Vea, usted está lo más elegante, ¿no? Hola. Usted no tiene cara ni de gallina, ni de aterrizado, así como este que lo quiere tumbar a uno, así que venga, es que voy allí cerquita pasando el peaje, ahí por las aconcetas. ¿Me llevo? Yo la llevo, pero no hasta allá. Si quiere la dejo por ahí después del peaje y ahí en adelante usted echa patas. Oigan a esto. Vea, arranque más bien y por el camino vamos a negociar. Bueno, vamos. Vea. Es que es muy sencillo. Yo voy allí. Dale, dale. A una finquita que queda ahí pasando el arroz. La finca de doña tuya. ¿Dónde es doña tuya? Y yo le he llamado mil veces y nada que contesta. Seguramente no tiene registrado ese número. Dígale que es su teléfono. Te lo guardo. ¿No está mi celular? Sí, claro. Pero solo puede hacer llamadas que yo le autorice, ¿de acuerdo? Yo le voy a contarles ese teléfono. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hay que vos drogar conmigo, con Pamela. Uy, Pamelita. Perdón, pues no devolverle antes la llamada, mamacita. Pero es que estaba arreglando unos asuntos así como de billetes. Y usted sabe cómo es eso, ¿no? Me imagino. Estoy siempre ocupado. Oye, ¿y qué va a hacer hoy? ¿Y eso por qué? ¿Ah? ¿Me va a invitar o qué? Pues si lo pudiera invitar, pero no tengo un peso porque no te conseguí nada de trabajo. Ay, no se ponga triste, monita, que era por molestar. Nada más dígame qué plan quiere hacer, mamacita, que como dicen por ahí sus deseos son órdenes. Dígame qué quiere hacer y listo. No, pues no sé. Es que mire que acabo de salir de una entrevista de trabajo y pues me fue más mal, soy más aburrida. ¿Quería dar una vueltica o qué? Una vuelta, Pamela, lo que le voy a dar yo a usted, ¿oyó? ¿Qué le parece si me acompaña por ahí a bajar unos kilitos que tengo que ir al sauna y después sí? Pues no sé, damos más vueltas que la mujer maravilla, mamita. ¿Listo? ¿De una? ¿Y dónde está para recogerla? El 85. Cuando esté cerquita, mamacita, yo le timbro y apenas usted se hace el teléfono que se le... Tantico, mejor dicho, la identifico de una, ¿oyó? Listo, pues yo lo espero. Chao. Muy bien. Vamos a que le ponga el micrófono. Vamos. Eso sí está bueno esta vaina. ¿Cuál es que bueno, mimi, picos? No, patrón. Esto es toda una elegancia, ¿eh? Es que dentro de poquito va a poder hacer domicilio y todo, ¿sí o no? Mendejo tan exagerado, ¿eh? Liguito, tráigame más de fajo, me da el favor. Yo aquí hago lo que quiero. El asado no tengo problema. Ya vieron mi habitación, eso tiene de todo. Y acá atrás les puse a estos muchachos un plasma de 50 pulgadas. Con pornocho, 24 horas y todo. Gracias. Ah, sí. Ah, pues me parece el colmo, ¿ah? Coto, ahora te quedas porque no tienes plata y mira todo lo que te gastas aquí. Pero claro, como yo soy la esposa, a mí que me muerda un burro, ¿no? A ver, mamita, usted vino a visitarme para regañarme. Ay, ya, ya, quita ahí. Muchachos, vean, llévenle aquí a Medina para que coman y ustedes también coman. Gutiérrez, usted me espera allá atrás, me da el favor, los dos. ¿Te acuerdas de las propiedades que le dimos a Bejarano? ¿Qué pasa con él? Pues el hombre no se comió el cuento con él a Chichihuas. Entonces toca ver qué vamos a entregar, ¿sí me entienden? ¿Qué hay que hacer patrónica de él? Hay que estar allá porque ustedes tres me tienen que ayudar a lo que hay en la calle. ¿De dónde? Bueno, el yate y la casa de Cartagena de Chau, esos se olvidan que existen. Ay, no, ¿cómo así? ¿Y entonces eso quiere decirle que no puedo ir a Cartagena? No puede ir allá, no puede dar boleta de eso. Ahí sí nos quitan todas las propiedades, hombre, no, no, no. O sea, usted decide, ¿qué quiere, el yate o el avión? Pues, ay, el avión no, el yate me gusta mucho. Perfecto, entonces entregamos el yate. Bien. Y ojo con el avión, me lo mantienen bien aceitadito. Y que Norma no se dé cuenta que está ahí por qué demonio, me lo vuelve chicuca. No, de una, para hacer un de una. Oiga, patrón, ¿qué hacemos con las cabezas de ganado que hayan los llanos? Ah, finca de Martínez Solas. Ajá. Ahora lo tienes razón, ¿sabes? Yo quedo muy lejos. Ajá. Entreguémoselas, ¿eh? ¿No tenemos ahí, qué, 100 mil hectáreas? Mal contadas, mal contadas. Gordito, entonces eso quiere decir que ya vas a salir rápido de aquí. ¿Va? Todo depende de Abejarano. El hombre puede las pilas y puede romper la extradición, estamos bien. Vea. Hablando del rey de Roma y el que se asoma. Doctor Abejarano. Abejarano, Braulio. ¡Bejarano! Ay, usted como de las tiradas de abeja, entonces, ¿qué queja? Braulio, no perdamos más tiempo, hombre. Mire, hoy me voy a reunir con uno de los jueces de la corte. Vamos a hablar del trato de su no extradición. Pero espero que me tenga buenas noticias, ¿ah? Estése tranquilo, Braulio. Ya todo está organizado. Lo que vamos a hacer hoy es hablar de su negocio. Este tipo con el que me voy a reunir es uno de los que tiene que recibir un buen billete para que las cosas no funcionen. Pero hermanitos... Esa platica es para los diáticos, viejo. Mire, hágase una idea. A este tipo hay que darle mínimo un millón de dólares. ¿Y hay que untar a dos? Por lo menos, ¿no? Esas son las cuentas, viejo. No, 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 no. Mucha plata, hombre. Acámos una cosa. Yo le suelto todo ese billete si usted me demuestra que se maneja un torcido. ¿En dónde se van a ver? Nos vamos a reunir en el restaurante italiano de la 92. Avísele a su hombre y dígale que yo voy a estar ahí tipo doce y media. Listo. Eso sí, dígale que sea discreto, ¿no? No quiero que el pisco se ponga nervioso. Usted sabe que estas diligencias son delicadas. Y toda la gente anda medio paranoica hoy en día. Usted tranquilo. Usted sabe que nosotros somos profesionales pasapueltas. Perfecto, Braulio. Espero que esto lo deje tranquilo, ¿no? Más o menos. Usted sabe cómo es este negocio. Voy a llamar a mis hombres y después lo llamo, ¿verdad? ¿Cómo no, Braulio? ¿Cómo no? Adiós, pues. Pero listos, muchachos. La vuelta es hoy. Le voy a llamar a Norman para ponerlo en la jugada. ¿Vale? Cualquier cosa, usted es con el hombre también. Tin, tin, tin. Bueno. ¿Verdad? Para la escena. Ahora este arraco no va a contestar, hombre. Ay, bueno, entonces, ¿qué, Kyo, pues? Pample. A despertarse, Kyo, Kyo. Levántese, levántese. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Eric, ¿qué está haciendo acá? Ah, necesito que te bañes, te arregles porque tengo una vuelta urgente. ¿Qué? ¿A dónde? Vamos, no te importa. Bañate, rápido, rápido. Te doy diez minutos, diez minutos. Entonces, ¿qué, mis amores? Tengo diez minuticos, ¿qué nos inventamos? Venga, para acá. Yo digo que le despierten a uno, eh. Ponga la actitud, mami, y no va a llegar a ningún lado así. Venga, venga, pues, mi amor, ¿qué más? Ya se borracho, ¿no? O sea, María. Entonces, ¿qué, viejo Braulio? Qué pena, hermano, no le va a contestar porque es que no escuchaba el celular. Estoy aquí como medio enrumbadito. No, fresco, fresco, mijito, no hay problema. Vale, cuidado. Ya le dije a Eric cómo era la vuelta. Ah, ya. O sea, que ese abogadito suyo no se va a tirar sin que nosotros nos demos cuenta. Eso es importante. Pero ahora lo que interesa, mijito, es que Eric se patee toda, escúcheme bien, toda la conversación entre Abejarano y el juez. Ahí no hay ningún riesgo de ninguna clase. ¿Verdad que no? Absolutamente no. Hoy le voy a ofrecer un billete largo, que yo le tengo que dar después, ¿me entiendes? Y entonces ahí sí matamos una extradición. Eso pinta demasiado linda para que sea cierto, ¿no le parece? Pues a mí también, hermanito, pero vea, el mismo Abejarano fue el que me hizo que lo campaneara allá en el restaurante. ¿Allá dónde va a ser el negocio, hermano? Y si lo haces, por algo. Eric se lo tiene que parar, oreja. Necesito que el hombre escuche enterita la charla. Yo ya le tante cuál es el restaurante, el man tiene que llegar primero. Abejarano va a pensar que tengo un man vigilándolo bien lejos, que no se dé cuenta que lo puse fue al lado, ¿ok? Pues me parece muy bien pensado, viejo Braulio. Te lo voy a repetir por última vez. Cuando lleguen esas pintas, le vas a decir al mesero que te querés cambiar de mesa. Nos cambiamos de mesa, yo me pongo a escuchar y vos de por Dios te vas a quedar callada. ¿Sí? Muy buenas tardes, bienvenidos. Su carta es mi vida. Gracias. Mucho gusto. Caballera. Listo, Eric. Yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Pero por cariaza que me necesito, ¿sí? Ay, no, asumí tu vida, pues. ¿Cuántas veces te tengo que decir a gente que le tocó meserear? Meserea. A vos te tocó, pues, ya está, asumilo. Bueno, ¿y si usted le dice al señor que yo me escapé? ¿Vos me estás diciendo que yo me meto en líos con Germancho? Germancho, ¿vos sabés con quién trabaja, Germancho? Germancho trabaja. El abogado, mi amor. ¿Usted cómo viene el sitio? Es excelente, es un típico restaurante italiano. Bueno, muy bueno, pues. Espero que lo disfrute. Soy del seminario, un comentario especial. Me parece muy interesante, ¿no? Se estuvo un poco pesada la tercera conferencia, un poco ladrilluda. ¿Tenemos señal? Perfecta. Mantenga la distancia. Yo pensé que me iba a salir en ropa deportiva. No, yo es que deportiva, gordo. Me diga que yo quiero ir a cine o algo así, ¿sí? Ok, cine, en cine toca leer un montonón. Ya a mí me da pereza esa vaina. Además me tengo que ir al gimnasio a meterme una chamuscaíta. ¿Por qué no se chamusca mañana? No, mi amor, cuál se chamusca mañana. Eso es hoy o hoy. Hagámosme una vaina. Mientras yo me chamusco y me meto así al sauna, burbujitas bien bacanas, sumercer hace ejercicio por ahí en una de esas máquinas. ¿Qué le parece? Pues no sé, porque es que estoy en falda. Ay, pues eso sí es lo de menos, mamita. Yo le doy plata y usted se compra algo ahí en la bocilla. ¿Qué dice? Bueno, ahí vemos, gordo. ¿Ahí vemos? ¿Y qué? Sí, hoy sí vino con una actitud bacana como para empezar una linda relación entre los dos o va a estar así toda ramilgona como siempre. Pues depende. Si usted no me presiona y se porta divino conmigo hoy, ahí vemos. Mamacita, es que usted es la que me presiona a mí, ¿no, eh? Poniéndose esas minifaldas y esas camisas así, oye, lo mejor dicho, se me pone arrozudo todo el cuerpo. Ay, es drúbal. Usted siempre tenía que decir algo así, ¿no? No me haga caso, monita. Lo que pasa es que a mí me gusta verle así la trompa cuando hace así muy yo, es drúbal. Se me erizan los pelos hasta el asterisco. Cosota, mamacita. Entonces, ¿qué desean ordenar? Gracias, señor. Primero que todo, necesito cambiarme de mesa. Es que acá entra mucha oriza. Claro, no hay ningún problema. Ayer les acompaño a esa mesa. Ay, qué maravilla. Necesito una sugerencia, señor. Claro, no hay ningún problema. Quiero el plato más grande y más delicioso. ¿Cuál me aconseja? Le podría ofrecer una lasaña con harto queso. Por favor, mucho queso. ¿Y el caballero? Nada, otra cerveza. Con mucho gusto ya les traigo su pelliz. Señor, gracias. Muchas gracias, Beturita. Yo pueda... Ay, María, mi hijo. Muchas gracias por traerme. Usted sí es una belleza de hombre. ¿Una belleza de hombre? Lo que soy es un bobo por tenerme a convencer de usted por venir hasta acá. Qué va, hermano. Además, yo acá no me voy a demorar nada. ¿Qué? Me va a esperar para devolverme hasta allá. No, bonita. Olvídelo, lo que estoy es que me voy a ver ya antes de que me agarren esa plomo. Qué plomo, ni qué ocho cuartos. Si son malos chimes, esta gente no hace nada. ¿Qué no? ¿Y entonces qué es eso? Buenas, ¿cómo me le va? Es que necesito hablar con el señor Don Nicanor. A ver si usted me puede llevar donde está él. ¿Qué recomiendo? No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, está bien. ¿Qué está bien? 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 Yo soy malo. Yo soy malo. Yo soy malo, yo soy malo. Yo soy malo, yo soy malo. Yo soy malo. Ahí te da ya los médicos. Por cuestiones de gastritis, a veces el trabajo es bastante estresante. Y créanme que es la primera vez que voy a comer hasta solo Porque yo puedo estar a las 3, 4 de la tarde Así de verdad Tomasita, entonces si quieres sumece, baja a la boutique Y se compra una truza de hacer ejercicio Y me espera Al cuaderno ven aquí con estos manes y no me demoro, tranquila No me dejan entrar a nadie ¿Y ustedes qué? Ese es el perraco problema, que creen que se mandan solos Aprendan a respetar Adelante, Dios no, no Esas cocinas las manejan ustedes como se les da la gana Que no tienen aquí a chillar, que les dé ayuda ¿Qué? Muy rico todo, muchas gracias, voy para el baño Que aquí hay, que aquí hay estúpida Honorable pues Es para invitarlo a un congreso en el Colegio de Abogados de Bogotá Para que nos ilustren los temas de la constitución Por mi encantado ¿Y de qué se trata el congreso, abogado? Permítame, le paso el programa Es muy interesante Se ve interesante, muchas gracias Doctor, cuenten conmigo Le agradezco mucho, honorable ¿Ahora se puede ir al baño? Sin ser ciertas las beneficiosas de este congreso Entonces ustedes se encargan que consignen a diario, ¿oyó? Y mientras tanto que esas cocinetas empiecen a producir y a producir y a producir, muchachos Porque la cosa todavía no se ha acabado ¿Cuánto? Conversamos No me dejan traer a nadie, ¿oyó? Mi reina, ¿y entonces? Yo ya casi termino, pero usted no se imagina eso de adentro Mejor de hecho, usted tiene unas colchonetas malidas como pa' aquello Venga, mamita No, Astro, ¿qué? A mí le muestro que hay un tubo allí que tiene escape Venga Astro, es que mire la ropa que tengo No, es que la cuestión no es de ropa, mamita La cuestión es de pensamiento ¿Qué tal que usted un día le dé por hacer una vaina de esas en nuestra mansión? Y usted no sepa cómo son las colchonetas Que yo quiero ponerle colchonetas, ¿sí? Pero sabes que yo no quiero ¿Por qué no se viste gordito, mamita? Y nos vamos a atrapar Ya nos vamos a vestir, mi amor Pero es que yo quiero que usted se pille el detalle aquí Yo, hijo, ya hice la vuelta No, espere, espere Espere un momentico, corría Sí, ya le contó a Braulio No, nada, ¿por qué? Ah, bueno, pues yo me encargo de pasarle la información Pero cuénteme, ¿qué pasó? Esto está horrible ¿Sabes quién es el torcido acá? El abogado de Braulio ¿Ah? Ese man es una porquería Ah, si a qué no salió gallito fino el abogadito, vea Pues imagínate que hablaron de todo Hablaron de es que Para invitarlo a una conferencia en un colegio Una cantidad de cosas Pero de Braulio no dieron ni tío ¿Sabe qué, Erika? Nos equivocamos de carrera ¿Quién sabe cuánta plata le está sacando Ese perro a Braulio por desplomarlo? Eh, bueno, mijo Listo, hablamos ¿Me puedo explicar qué fue todo eso? No pregunten nada, zapa Ay, pero que no pregunto, ¿no? ¿Para dónde vamos? Eh, ¿para dónde vamos a ir? Para tu nuevo hogar Acordate que yo te estoy pagando por hora Y si me da la gana te rompo la jeta Porque tengo derecho a eso Eh, pobre Germán Mucho aguantarte a vos, hombre ¿Sabe una cosa, mamacita? Porque este toro, este toro no lo para nadie ¿Vosotros, usted está loco? ¿Cómo se va a quedar aquí con ropa y todo? Usted no ve que esto se nervieron Ay, de eso se trata, mamacita De que usted deje fluir todos sus sentimientos Y yo también Y nos metamos con un par de presas de pollo En una olla de esas atómicas de las nuevas Que hacen... Y uno que ha diluido, mi amor Señor Nos llegó visita Je, 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 ave María Buenas ¿Cómo le va, señora? No, pues a mí me estaba yendo de maravilla Hasta que usted llegó Ahora simplemente se me amargó el día Pero yo la veo igualita que todos los días ¿Ah, sí? ¿Y eso qué quiere decir? Me da, don Icanor Yo vengo a hablar con usted Una cosita que le manda decir Braulio Él está muy interesado en que ustedes tengan un atrevo Él quiere ver a su hija Guadalupe Él no quiere que ella esté en medio de toda esta guerra Y pues él le manda a decir que pida a usted lo que quiera Pero niñita Entiendo su esfuerzo de haberme buscado para hablar conmigo Y todas esas cosas Pero una tregua en este momento no se va a poder ¿Y por qué? Porque usted no es quien para traerme ese mensaje Ahí debería estar o Norman o la mujer de Braulio Usted no Bueno, entonces busque a Norman Y arregle sus diferencias Lo importante de verdad es que Es que ella pasa entre los dos Usted no tiene que venir a decirme aquí a mí en mi casa Ni a darme ideas sobre lo que debo y lo que no debo hacer Es más, no me interesa ninguna tregua Y usted, peladita, no debería estarse metiendo en problemas Ni arriesgando su vida por algo que no le interesa Yo vine acá hasta su casa con todo el respeto Porque considero que usted es un hombre inteligente Y que la paz es una cosa que nos conviene a todos Pero estamos en guerra Y en esta guerra El combo De Braulio me lleva a ventaja en muertos Usted está aquí De mensajera Porque Braulio confía y cree en usted, ¿cierto? Yo no Yo ni confío ni creo en usted El mejor golpe para Braulio sería ¿Sabe cuál? Que usted amaneciera muerta en la carretera ¿No le parece? Están visitando los últimos capítulos de Las manchetas de la magia Ay, pero ya Deje de ser tan remigada, mamacita Ni que fuera la primera vez que la fuera a ver por ahí Sí, alto lugar, pero es que por lo menos necesito un vestido de baño ¿Vestido de baño? ¿Para qué? Si los dos sabemos que al final de la página El vestido de baño va a quedar por ahí colgado así En una ducha, en cualquier rincón ¿Esto no le da pena que entrara alguien? ¿No es que estamos en un gimnasio? Yo sé que estamos en un gimnasio Pero para eso tengo el terminito de allá afuera Para que no deje de entrar a nadie, mamacita ¿Ole? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me voy a respetar, júrelo Claro que la voy a respetar, mamita Pero usted tiene que entender que es que mejor dicho Por cada coro de mi piel sale un tigre Que le quiere hacer a su mercedo, entiéndame, ¿sí? Pues me quito la ropa sola Eso así me gusta, bien gatúbera Háganme un estrictés bien para raro ¿Estrictés? ¿Sos de perras? ¿Qué pasa? Es de gata, sí, además usan así como un tubo bien bacano Y suena música, es electrónica Listo, papá La vuelta con el abogadito ya estuvo ¿Entonces qué? ¿Cómo le fue? ¿Cómo quedó la vaina? Excelente, no, esa vueltica le va a salir derecho Herma, ya tiene arreglado uno de los propios, propios de cuento Bien, hermano Esas son las noticias que necesito escuchar aquí en este pulguero Bien por esa Al menos las vacaciones van a ser Made in Colombia Ahí le toca cambiar seguridad por comodidad, ¿sí o no? Mientras tanto trances y ahí con ese hotel media estrella ¿Qué tal media estrella, papá? Ya lo tengo, oiga usted, una estrella y tres cuartos Entonces hay que echarle a la liga de Jarano, ¿no? Bueno, por lo menos la cuestión es solamente de plata, qué dicha Entonces, pa' que diga que no le cumplí, ¿no? A él le cumplí Venga, ¿y cómo es la vaina de la tregua, llave? No, 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 ojo, ojo No es ninguna tregua, es una paz definitiva Bueno, lo que sea, ¿en qué va eso? Fresco, Brenda ya está en eso ¿Brenda? ¿Y usted por qué la metió a ella, llave? Ah, no, no, un momentico, cierra el pico, papito Que usted sacó el cuatro, aleta fue de una Ah, no, pero es que ¿cómo usted va a meter con esa vieja, hermano? ¿Cómo la va a meter en esta? Entonces, ¿qué? ¿A quién quería que mandara a su abuela? Ah, pero no se me ponga ofensivo, hermano Que yo lo que le estoy diciendo es que Esa vieja está corriendo peligro de que le den piso, hermano Eso es todo Ah, no, tampoco Ese mal no es tan bruto, hombre Ya, ¿y el man qué ha dicho? Pues hasta ahora nada La pecueca esa no va a señales de vida No, pues Nada raro tiene que esa pelada ya esté tres metros bajo tierra Vea, Única, ¿no? A mí me parece que Que la mejor muestra de que Brablio está hablando de verdad Y que está diciendo de las cosas en serio Es que yo estoy aquí en su casa Esto es de verlo y no creerlo Entonces, Brablio, piensa que porque me la manda usted Así, con esa carita de vaquita y con esos ojitos lindos ¿Eh? Ya, no hay problema No, mijita, yo perdí a Claudio, que era sangre de mi sangre Perdí a mi mejor amigo Y Brablio me viene a decir así con esa cara ¿Eh? De que todo está bien No, peladita Don Nicanor, vea, yo de verdad lamento lo de sus muertos Pero es que por eso es que Que la paz se tiene que afirmar Porque es que No se puede seguir matando gente Esto no se puede solucionar así Pues mire que sí Que así es como hay que solucionarlo ¿Sabe por qué? La sangre se lava Con sangre ¿Ah? ¿O no? Sí, señor Ah, sí, entonces cuando haya sangre de lado y lado, ¿qué? Vamos a creer, pues, que eso fue lo que nos solucionó el problema A mí no me parece Nicanor, la patiflaca tiene razón A ver, esta guerra Esta guerra no le conviene a ninguno de los dos por ahora Yo he sido la que más carpo le ha echado al fuego Yo lo sé Pero ahora que las cosas están tan calientes con la policía Y mi Lupe de por medio, pues No tengo otro remedio que estar de acuerdo Ok Y venga, niñita ¿Qué garantías tengo yo de que todo esto no es una trampa? ¿Cómo va a ser una trampa, don Nicanor? Si Brablio tiene a la hija de él durmiendo aquí en su casa ¿Usted cree que él se va a poner con bobadas? ¿Cómo hay nota que no lo conoce? Brablio, si dice que quiere la paz Es porque va a cumplir Pero esto no le va a salir gratis a Brablio No, pues pida lo que quiera que yo se lo transmito a él Candado Señor Hágame un favor, mijito Mande que preparen una habitación para la señorita No, 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 Nicanor No, muchas gracias, yo ya me voy para mi casita Eh, Brablio está esperando una respuesta, ¿no? Eh, sí Mañana la va a tener Pero, don Nicanor, vea, vea, niñita Mañana, 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 niñita, mañana No tiente a la suerte Que por primera vez la balanza se está poniendo a nuestro favor, ¿ah? ¿A nuestro favor? Por primera vez Las dos queremos lo mismo Ah, chimo, estrufía Y usted me cayó de perlas Ah, ya picó el toro Ahora entro yo a rematar Bueno, Ciruelo Ahí cubriendo la zona Que no nos van a coger con los calzones abajo, ¿no, llave? Todo bien, patrón Quedan en el carro Echí pa' atrás ¡Achiquen, achiquen! ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo se le va, don Norman? ¿Qué más cominito que ha habido? Aquí trabajando Ah, bueno, oiga Es que... Braulio me pidió que lo ubicara Porque en ahí te apelé un favor muy especial Pero es pa' usted y yo nomás, ¿o yo? Hablamos ahora Listo, don Norman Méteme a contrarme De reina de belleza No puedo esperar Tanto con tampoco en la cabeza Papi ¿Y qué quería?